Los partidos de la Liga MX comienzan a partir del 3 de enero aquí en el Pub de la Chapu. Renovándonos con más y mejores platillos, la mejor variedad de cervezas y con botanas gratis durante todos los partidos. Estamos listos para traerte los mejores partidos del fútbol mexicano. Excelente servicio, Ballet Parking, buenos amigos, tú ya nos conoces, son nueve años, nueve años de tradición aquí en la ciudad. Por eso esta temporada del fútbol mexicano, vívela aquí con nosotros en el Pub de la Chapu, donde el concepto lo marcas tú.